Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros temas en Campeche, elementos de la Policía Ministerial ingresaron desde muy tempranito a las oficinas centrales de la empresa Oceanografía. En la línea yo tengo a mi compañero Adrián Virgen, perdón, tú tienes todos los detalles, Adrián, adelante. Efectivamente, Yuri, buenas tardes. Fíjate que 160 elementos de la Policía Ministerial Federal llegaron a las 7 de la mañana al municipio de Carmen, Campeche, los cuales fueron desplazados en tres camiones hasta el puerto de altura del municipio Carmelita para ingresar a las oficinas centrales de la empresa Oceanografía. Más de 200 empleados de la compañía petrolera que ofrece servicios a petróleos mexicanos fueron desalojados por estos elementos federales. Para iniciar una revisión exhaustiva en el interior de la empresa que hasta el momento continúa, esta empresa se ubica entre la calle 1 del puerto Pesquero Azul. Afuera de las oficinas también, Yuri, se aprecian un grupo de como de 50 personas que aseguran, son ex empleados de esta compañía y pues muestran algunas pancartas solicitando su liquidación o bueno, ellos desconocen tanto el tema de Oceanografía que también piden el reingreso a la compañía. Se espera que estos operativos que continúen en otras tres instalaciones propiedad de Oceanografía, Yuri, pues estas se ubican afuera de este puerto pesquero industrial. Hasta el momento, pues, ningún representante de la empresa se ha presentado ante nosotros y tampoco ni siquiera el Departamento de Comunicación Social ha emitido ningún boletín correspondiente. Los elementos, por supuesto, tampoco han querido dar ninguna declaración y afortunadamente este operativo se está llevando con tranquilidad relativa. Oceanografía es una de las empresas destacadas aquí en Ciudad del Carmen y se le relaciona con la familia Sagún. Esta empresa también ya tenía previsto realizar o construir un estadio de primera división con tecnología de punta, incluso hoy iba a tener también un hotel y un centro comercial en las mismas instalaciones de este estadio de fútbol que hasta el momento está detenido y pues no se sabía, no se saben las causas, porque hasta ahora que sale a la luz el megafraude con el grupo Citigroup y entonces es que ya se está esclareciendo un poco más la situación. Hasta el momento continúa, te vuelvo a repetir, una tranquilidad pues muy relativa y pues no ha habido ningún enfrentamiento. Nada más los trabajadores que sacaron los elementos de la policía ministerial federal están afuera resguardando para ver qué es lo que va a suceder más adelante. Y nosotros vamos a estar, por supuesto, al tanto de lo que suceda para darlo a conocer. Gracias, Adrián. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.